Welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Esta guía pues igual no es tan útil, pero bueno, alguien le servirá Y es que vamos a comprar la armadura de los Orny en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y la primera vez que llegáis al poblado Orny no hay habitantes, hay unos poquitos Y esos poquitos los mandarán a una misión que es buscar a un señor Dicho señor dice que se ha perdido un niño, tenéis que ir a buscar el niño Y el niño es el que nos va a carrelear luego hasta el templo Que es lo que estamos haciendo ahora mismo en los directos Así que hoy por la tarde continuaré esa misión Y una vez lo encontremos y ya empecemos a ir por la parte de los cielos Que serían pues eso, todas estas islas con el niño tal, no sé qué Tenemos que ir aquí con Tomali, vale Una vez que Tomali nos acompañe ya estará disponible la armadura de los Orny, vale De hecho me voy a comprar la pechera, lo que es ya Vale 500 rupias, son un poco careros, también te lo digo Los pantalones cuánto, 1000 rupias, pues no tengo tantas la verdad Bueno que sepáis que esta aquí es un poco carilla la verdad Pero bueno si tenéis los pantalones del principio del juego Que también tenéis guía de cómo conseguís los pantalones arcaicos forrados Pues os lo equipáis y os compráis que se yo, la parte de la cabeza, vale Vamos a intentar vender cositas Quiero vender A ver si nos da para alguna parte de la armadura más No, no voy a vender piezas de armadura Podría vender comida Esto no lo voy a usar Me da 61 rupias, bueno Los platillos se venden bastante caritos, ¿no? No puedo vender... Ah bueno, objetos Quiero vender los rubis, como es obvio 110, tengo 4 Lo vendo todo Sí, 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 sí De tapiros también lo vendo todo El diamante no, porque el diamante tiene la particularidad de que nos da un montón de ataque Como veis 25 de ataque Está bastante cheto, la verdad Los ámbar, yo creo que lo podría vender todo Sí, me dan un poco igual, la verdad Y el topacio en el brezo de wild se vendía más caro, ¿no? Vamos a vender 7 Bueno, vamos a vender todo, que leches A chuparla Ya tenemos 2.000 rupias Y ahora sí Sí, lo de las cuevas, no sé qué, no sé cuánto Ya lo veré Vamos a comprarnos los pantalones de Orny Madre mía Me estoy dejando todos los dineros en esto, ¿eh? Pero bueno, todo sea por vosotros Y que os sirva Me la voy a equipar Y nada, esto es la armadura de Orny Que es reciclada del brezo de wild Es un poco de excepción que no hayan Pues eso, remodelado un poco, aunque sea las armaduras Pero bueno, espero que os haya servido Si es así, pues dejad un like Hazte miembro Dale al botón de gracias Suscríbete Todo eso, ¿vale? Hasta la próxima Voy a arrancar directo, pues eso En una horita o algo así Así que estaros atentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!